Su atención por favor, luego de aplicar el matahormigas en polvo, les recuerdo que nuestra casa cuenta con 3 salidas de emergencia, al frente, a la salida del patio, está terminantemente prohibido tocar el polvo luego de ser aplicado. Presentamos el nuevo Ride Mata Hormigas Líquido, elimina las hormigas de su hogar hasta por 3 semanas, Ride Mata Hormigas Líquido, las mata bien muertas.